La infanta Cristina se deja ver con Antonio Resignes y deja atrás a Iñaki Urdangarín. La hija del rey Juan Carlos recupera la ilusión. Luego de las imágenes que trascendieron de Iñaki Urdangarín con su amante, la infanta Cristina comunicó de manera oficial su separación del padre de sus cuatro hijos. A cuatro meses del estallido mediático, la heredera del rey Juan Carlos intenta recuperar poco a poco la ilusión junto a Antonio Resignes. Durante algunos meses, la infanta Cristina se sumergió en una profunda depresión debido a su ruptura con Iñaki Urdangarín. A pesar del dolor, encontró un gran refugio entre sus seres queridos, principalmente en Antonio Resignes, quien le devolvió la ilusión en medio de su dramático momento. Más allá de la humillación que sufrió por parte de su expareja, la hermana de rey Felipe disfruta con gran plenitud de su nueva vida. Recientemente, regresó a Madrid, donde está recuperando sus amistades que dejó de lado por su romance con el ex duque. Mientras se encuentra en pleno proceso de divorcio con su expareja, la revista Semana publicó las primeras imágenes de Cristina en plena salida nocturna. En esta ocasión tan especial, se dejó ver con un grupo de amigos, entre ellos Antonio Resignes, quien asistió junto a su esposa, Ana Pérez Lorente. En estos momentos, Cristina intenta recuperar poco a poco el contacto con sus amistades de toda la vida, a quienes conoce desde la infancia. En reiteradas oportunidades, el reconocido actor español dejó en claro que la heredera del rey Juan Carlos es una gran amiga de su esposa. En esta ocasión, la infanta Cristina no intentó esconderse de los medios de comunicación. A diferencia de otras oportunidades, se dejó ver de lo más sonriente. De hecho, al finalizar la fiesta en Madrid, volvió a su vivienda temporal en un coche con un conductor. Gracias por ver el video.